Del 14 al 22 de diciembre se realizará el ciclo Salta de Fiesta, que reúne presentaciones de los principales cuerpos estables de la provincia y Noche de los Museos. Conocer el cronograma completo en www.culturasalta.gov.ar El circuito milonguero Vivi Tango se prepara para las últimas dos clases en el mercado artesanal. Los próximos lunes de diciembre se brindarán clases y milongas abiertas para principiantes y bailarines intermedios, junto a profesionales del tango de la provincia. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, el ministro de Salud de la provincia y el secretario de Cultura, Diego Ayur, recorrieron el mural realizado en el Hospital Materno Infantil, en oportunidad del concurso nacional de muralismo Ramón Carrillo, realizado por el artista Walpac. Salteños y turistas palpitaron Argentina-Croacia en la usina cultural. Este domingo se preparan para transmitir al aire libre la final del Mundial de Catar a partir de las 11 horas, con entrada libre y gratuita. Editores, libreros y distribuidores, junto a la Secretaría de Cultura, diagramaron una agenda de trabajo vinculada a la Comunidad de la Literatura y Educativa en la región NOA-NEA para el año 2023. Se llevó a cabo la primera jornada de trabajo de asamblea del Consejo Federal de Cultura, en modalidad presencial y virtual, con la presencia de las máximas autoridades de cultura de las provincias y del Ministerio de Cultura de la Nación.